Irene, imagínate que te pide una pizza ¿Qué corte? Tengo que hacer para dividirla en dos partes ¿Por dónde la corto? ¿Así? Vale, la puedo partir así Entonces, a cada parte de la pizza se la puedo representar con una cosa que se llama la mitad Esto es media pizza Y esto es otra media pizza ¿Vale? Entonces, ¿cómo sé cuántas medias pizzas hay, por ejemplo, en tres pizzas? Una pizza, dos pizzas y tres pizzas ¿Cuántas medias pizzas hay? Pues divido esta en dos Divido esta en dos y divido esta en dos ¿Cuántas medias pizzas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis ¿Lo ves? Entonces, tres unidades Unidades en unidades Tres pizzas Son seis medias pizzas O, como te viene en tu libro Tres Son seis mitades Tres unidades son seis mitades ¿Vale? Otra pregunta Compro Siete pizzas y media Si cada amigo A una fiesta Come Media pizza ¿Cuántos amigos vienen? Cada amigo se come media pizza Entonces Para saber cuántas medias pizzas tengo Puedo dibujar siete pizzas Cuatro, cinco, seis, siete Y partirla entre dos Y luego tengo media pizza más Entonces, ¿Cuántas medias pizzas tengo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Quince Entonces puedo invitar a quince amigos ¿Vale? Esa es una manera de hacerlo gráficamente Pero mucho más fácil Operar Como una pizza tiene dos partes Tiene dos mitades Lo que puede hacer es multiplicar por dos Más fácil Siete pizzas por dos mitades Que tiene cada una son catorce ¿Vale? Y ahora Catorce Mitades más una mitad Que he pedido de más Son quince ¿Cómo te gusta más? ¿Así o así? ¿Así? Pues así como lo tiene que hacer ¿Es fácil o no es fácil? ¿Lo entiendes mejor ahora o no? ¿Seguro? Vamos con los cuartos Lo puedo hacer con pizza también Estos son amigos que comen un poquito menos Yo tengo una pizza Y la quiero partir en cuatro partes Puedo hacer Lo más fácil sería hacer Una raya para acá Y una raya para acá ¿Vale? Entonces tengo Un cuarto Otro cuarto Otro cuarto Y otro cuarto O sea que una pizza tiene Cuatro cuartos de pizza Si tengo dos pizzas Y las parto ¿Tengo cuántos cuartos tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Fíjate que lo único que tengo que hacer Es multiplicar el número de pizzas que tengo Por cuatro ¿Por qué? Porque una pizza tiene cuatro cuartos Entonces tengo ocho cuartos de pizza Si tengo cinco pizzas Una Tres Cuatro Y cinco Tengo cinco pizzas Y cada una tiene cuatro cuartos Veinte pizzas ¿Vale? ¿A qué fácil? Y ahora vamos Por lo más difícil del mundo ¿Cuántos cuartos de pizza? Tengo en seis mitades No, seis mitades no Cuatro mitades Yo puedo dibujar cuatro mitades de pizza ¿Vale? Y cada mitad de pizza tiene dos cuartos ¿Lo ves? Un cuarto y dos cuartos Entonces, ¿cuántos cuartos de pizza tengo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Tengo ocho cuartos O sea que cuatro mitades Son ocho cuartos Y además Puedo poner que una mitad de pizza Siempre tiene dos cuartos Una mitad de pizza tiene dos trozos Así ¿Vale? ¿Lo ha entendido o no? ¿Seguro? Si no lo ha entendido te lo explico otra vez Pero bueno Vamos a hacer ejercicio Si te salen bien es que lo ha entendido Si no, mañana otra vez Si no, mañana otra vez